Todavía el patio de butacas ha encendido, se oscurece y ahí están. Buenas noches, aquí en la plazoletita de todos los días. ¿Cómo estamos, señores? Muy bien, muy bien. Ya me han dado un mensajito al de San Rafael, ¿cómo se llama? Pascua, ¿no? Pascua, ven, chiqui, ven. Yo estoy asfixiando, eh. Mirá, lo verá mañana repetido porque ahora estará acostado. Pascua, libertad de lesión, picha, libertad de lesión. ¡Elección con L de práctica, eh! Mirá, un, dos, tres, cuatro. Mirá, un, dos, tres, cuatro. Ay, que acá y me lo tenía, resulta que la botella tengo vacía. Debe ser que la enfermera borraré ya me ha cerrado la manivela. La brillante que mireta se ponga como la de un guiri en la cadena. Y ahora que ya corre el aire, daré un consejo ante todos. Decirle a vuestros sitios que no soy el que lo propon. Y ahora le contaré, tengo a madre de niño, incluso en mi bautismo, la botella ayer ven. El pura fue un guasón, y al meterme en la fila, le pregunto a mi padre, ¿el nombre que gustó? Me ha dejado malito todos mis colegas para divertirse. Se esperaba fiesta como yo nunca he podido. Me busca un remedio para divertirme. De un niño fui papá, le pusimos mi nombre. Y como soy Bartolo, a él le dice el tolin. Ese niño es pa' mí, lo que más necesito. El aire que respiro, le digo, ven tolin. Desde hace años, mi suegra, a su cumpleaños, mi suegra. Por los años me invita, mi suegra, con su cariñito, mi suegra. Lo que nunca entiendo, mi suegra, que ya conocen a mi suegra. Siempre sea mía, que mande a soplar todos los años las velas. Y qué más les puedo yo contar, que de mí ustedes aún no sepan. Solo pensaré nada más, que ya estamos en carnavales y aquí los males se alejan. Que ya lo dijo mi madre, pero todo lo arregla. Y puedo asegurar, que aficiano la palmo, al ver como casi ya. ¡Claro, dos penas y en cuantos! Bueno, pues ahí tienen presentación que corre al aire. Ni en ningún rinconcito de mi imaginación podría yo suponer que venían con este tipo, estos ancianos que necesitan de la bombona de oxígeno y que hacen por eso varias paraditas a lo largo de la presentación para tomar ese aire después de volver a abrir la manivela, que se la había olvidado a la enfermera. Acompañadas de enfermeras y enfermeros, alusión también a... A las enfermeras de la Clínica San Rafael. Una polémica asustada a finales del pasado año. Por el tema de la falda, por un plus que tenían aquellas trabajadoras que optaban por el uniforme con falda. Y bueno, a esperar al primero de los pasodobles, Chirigota Isleña. Ahí está. Me pregunto qué razón. Ojalá, aquí sale. Me pregunto qué raza de perro es el hombre que levanta la mano a su compañera. ¿Qué razón se le pasa a un amedrantar para no denunciar por don y a la malera? Me pregunto qué hombre se llama así hombre y acaba con una vida como un cobarde sin nombre. Un mal nacido pienso yo, mi humilde opinión que no se merece vivir en la vida. Por lo bonito que es coger a tu pareja regalarle un ramo flores y llevártela de fiesta. Abro el nombre de todos los hombres que defenderían su honra y proteger a una mujer maltratada. Qué pena que no se extinta esos cobardes. Juntos canallas. Solo dedicaros en esa letra todo mi apoyo sincero de verdad. La calle ya está atormentada. Todas las que ya no estén presentes, las que callan las cotorras, a todas bien mis verdores en nombre de aquellos hombres de verdad. Que como dijo Juan Carlos, tengo razones para ver actitudes siendo hombre que consigue mi vergüenza. el deseo de ser un hombre. Primera letra contra el maltrato y la violencia en el ámbito doméstico. Letra de denuncia y crítica a quienes cometen esos actos. Acabando con una frase de un pasable de Juan Carlos Aragón como ellos mencionaban, vamos a recordarle que esta agrupación lleva la autoría de la letra de Raúl López de Palacio y la música de Raúl María Cabrera Fernández y David Hernández Castilla. La dirección de este último, una agrupación desde San Fernando que participa este año por primera vez en el concurso y que ahora mismo recibe el cariño y el calor del poco público que queda en el Gran Teatro Falla cuando son las 2 y 12 minutos de la noche. Pues todo listo ya para la segunda letra de Paso Doble a estos viejecitos que están en una plaza al aire libre. ¡Gracias! ¡Gracias! Otra vez a la iglesia lesiones de vida la que pide mil veces el perdón por su fallo Cuánta guerra sangrienta se dio en tu nombre Cuánto mal ha causado y cuánto sigue estrabando Dicen no al aborto con frases rotundas Y luego vemos y convengo los fetos bajo la tumba Cuando Jesús se estuvo, luchaba por amor Amor entre los hombres me sorprendí Que manifieste que no pueda ser familia Porque sean del mismo sexo dos personas que se quieren Siento que se mueve en tu cimiento Cuando decide ponerte una vez más en contra de los valores Cuando un chiquillo a su hermano salva la vida con embriones Quiere que el avance de la ciencia no tenga más consecuencias Ya que ve que va llegando tu hora Y ya se descubran los camelos que en los siglos te acompañan Cabe lo que ha inventado, todo lo que cae ese día se sabrá Que eres el opio del pueblo, sin más remedio Y caiga en tus ideas activadas Porque la vida es más fuerte que una religión de nada Crítica a la iglesia en el segundo de los pasodobles De nuevo denuncia y en este caso hilando con el tema de los bebés Que hay manipulación genética para que a la hora de nacer puedan ayudar a hermanos Que tengan enfermedades incurables Y bueno pues estos niños pueden suponer la cura para la enfermedad Ha habido ya un caso en este año pasado muy sonado en Andalucía Y había críticas por parte de la iglesia que rechaza esta ciencia Así que se ha pronunciado esta cherigota Y ya está Callábamos porque... Porque hacían tipo y parecía que iba a haber algo Pero ahí están ya preparados para entonar la tanda de cuplé Estos viejecitos que a pesar de la bombona de oxígeno se mueven muy bien Pues ellos se preparan para interpretar la tanda de cuplé Agrupación desde San Fernando Que cierra hoy esta duodécima sesión de clasificatoria Del concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla En su edición de 2009 Una olla express Que se coloca en el centro del escenario Por una de las enfermeras Cansada No sabemos si por la hora Por la carga de trabajo Pero llega la tanda de cuplé No sabes Vamos Ahora está de moda Es un tubo amoso Saca un juguete Simpático y a su vez Que sea de última hora Yo voy a intentarlo Pero me temo que esto es más difícil de correr A la niña al cogelado Y encontrarle el mundo Hoy falta de tiempo Y sinceramente más apretado Que falete cantando Con el arropero Dentro de un armario Con un colpiño de la novena Que es la nanita de gran hermano Di a Dios de Cádiz Busco en tu noticia Algo fresco Portada en suceso Y en relación 30 por un completo Como no vi nada actualidad Me puse a recordar El tubo a la olla Me la anda a tratar De como sabía que había poca gente Me trae un crucero Parece así caliente al ambiente Y que no es pa' tanto Que no es pa' tanto Que no es pa' tanto Llevar esta mascarilla Tiene un consuelo Porque si se calma el aire Yo no lo veo Y tú te lo comenté Venden por la tele Un cacharrito simpático Que me he comprado del tirón Que es para largar el tren Yo lo llevo puesto No me lo quito En ningún momento Ni pa' comer El cacharrito funciona Mira, fíjate bien Pero hace unos días Me fui a una boda Con mi mujer Nos pusimos graciosos Con el champán Ni con la comida Al fin, al siguiente No encontré el cacharrito Prominente Lo busqué en la cama En el sofá ¿Dónde está mi juguete? Ella no me habla No sé yo ¿Qué le puede pasar? Pero no suelta prensa Hasta que una noche Por fin hablo Fuergo sorprendente Desde cuando usa El corrector Que lleva en los dientes Y que no es pa' tanto Que no es pa' tanto Que no es pa' tanto Llevar esta mascarilla Quiero un consuelo Porque si seca con aire Yo no lo veo Ni tú te lo cometeras ¡Vámonos! Pues ahí quedó La tanda de cuplé Y el estribillo De esta chirigota Que llega desde San Fernando Sin aire Nos quedamos nosotros también Que rule la bombona Por aquí ya Las dos Casi veinticinco De la noche Hay una fuga Hay una fuga Compañeros cuidado Ojo Cuidado Pues si algo explota La unidad móvil Con la gasolina Bueno ahí están Ahí están las enfermeras Que están intentando Solucionar este problema Dos y veinte de la madrugada Esperemos que no pase nada No hombre Estaban echando flip-flip Ahí están estos ancianos En la plaza Ahí desde la bahía Chirigota De San Fernando Que corre el aire Chirigota que cierra esta Duodécima de clasificatoria Letra de Raúl López De Palacio Música De Raúl María Cabrera Fernández Y David Hernández Castilla Que es este último Director Y representante legal También de esta Chirigota Que se estrena Sobre las tablas del Falla Y que recibe el calor Del poquito público Que ya hasta ahora Queda en el patio De Butaca Y en algún que otro palco También De este teatro Y ya esperando La interpretación Del Popo Rip Pieza que va a cerrar hoy Esta sesión Que arrancaba Con El coro Del futuro De Nandi Migueles Y que se acaba Con esta Chirigota Que coge al aire Noche grande De Chirigotas Con el Yuyu Y con los de Los robots De cocina Ahora le toca San Fernando Poner el broche De oro A esta Duodécima De clasificatoria Les dejamos Sonido Desde el escenario De clasificatoria Vamos a disfrutar Te quedan De clasificatoria Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Perfecto Vamos a disfrutar Hola, hola Caí Hola, hola Caí Ya empieza aquí Con este son El focurrí Hola, hola Caí Para seguir Quedo Pared De ventolín El Raúl Me quería Yo disfrazar Pero con la botella No pega ese disfraz Incluso se podía Haber llegado La igualidad Trajo y con la botella Lo que le falta Haber Hola, hola Me gusta criticar Hola, hola Ya deja de saludar Que hora Con la crisis Otro traje Un nervo a mí De cerdito Con una usa Y la raja aquí Pero nadie Tenía ese traje Por más querido Lo más parecido Era Que quise De patir Hola, hola Me gusta criticar Hola, hola No te pruebas Tanto Que al final Te ahoga Aire, aire Falta, falta No me pises la goma Ya verás Que se me pasa Si, si No, no La cosa se tranquiliza Pero tú ya ten cuidado Y mira bien Por donde pisas Si, si, no, no La cosa manda cojones Pero tú ya ten cuidado Y mira el pie donde lo pones Yo lo vi Ese programita que está bailarín Con las niñas Tanto buenos rapones Tanto buenos rapones Tome a mí Y los properes Sigiendo más que los de allí O que los de allí Baile como me sale Baile como flatase Baile con hielo entre Baile, baile Baile como un DJ Baile hasta la serie Y dale, dale al baile Que aquí ven Salto y salto Salto y salto Pegué Una puerta a la derecha Y otra al revés Y acabé la UCI Lo acabé la UCI De los puertos de fama Cuando llega mi parienta Un día entero currando Me pilla de esta manera Y me acaba preguntando ¿Qué hace usted? Echando una canita al aire No, te monte en el tose Con la chancleta que tiene arena De la playa de la barrosa Monta tu madre a los niños Son brilla y toda la cosa Que el Cádiz juega a las siete Y a la altura torre gorda No, me abro la puerta Que me he dejado Yo la botella en la playa De la barrosa Me dice que cuando ya se gasta Te juro que no puedo respirar Me dice que cuando ya se acaba Te juro que me pongo ya a temblar Pero ahora como la tengo muy llena Hago de ella lo que quiera Y la puedo hacer bailar Pero ahora como la tengo muy llena Hago de ella lo que quiera Y la puedo hacer bailar Y mira como baila la botella Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito Hay que ver para lo que utilizo la cansa Debe que no me dejan pecar esta raza Cuando llega la noche Me descojono pa' mirar adentro Viendo que se pelea Mi suegra, niño, mi esposo al pecho Que casi se mete en mano Y lo insulto, ya ni te cuento Entonces me levanto Te juro, picha, que yo lo intento Pero llego a la puerta Todos me miran los ojos puertos Y separan mis pulsaciones Para calmarme, respiro lento Me paro, me hilo, me siento desvivo No bajo la basura Te juro que lo siento Baja el arco lo puedo Cuando salgo abajo a una puerta Yo me río más que nadie Si me dice algún vecino Si voy a tomar el aire Y si tiene que insultarme Por qué arco yo te he hecho No me importa que me diga Que me vaya a tomar viento Si me pongo a ver el furgoso Lo veo, lo me levanté Y si viajo por el mundo Si siempre voy a buenos aires Mi comparsa preferida Tengo dos que son muy buenas Una es soplo de vida Y otra es la aventurera Y así quiero demostrar Que la vida son dos días Y que puedo disfrutar De darle o lo complejo Para quien tenga algo mal Yo le canto a esta coprilla Y así se pueda olvidar De los males de la vida Y le contar bien mi alegría Cabi corazón Cabi corazón Eres chupa que mi aire Con razón Sin piso me ha echado de ella Porque el aire que me entrega Huele a nudillos la barra Tres por cuatro en mi turmón Cabi corazón Que te ama se me olvida en un renglón Porque he suplicado un verso que le acoja Jesús beso Por aquello que en mis sueños te pedí Y aunque piense que es un tipo mi interpretación Y aunque piense que son letras que el aire dejó Solo quiero que comprendas que sin ti me moriría sin tu amor Te lo digo cantando más, te lo digo de frente Moriría contigo más, ya que tú eres el aire que respiro Te lo digo cantando más, te lo digo de frente Aunque pierda mi magaña, lucharía por defenderte Por mi vida que viviese, nacería para verte Que aunque nunca era tal, yo daría un pasito a frente Y sin aire viviría Porque cambié de ti suerte Y sin alegría Y sin alegría Y sin eregría Y sin alegría Y sin alegría Se baja el telón por última vez en esta noche